Hola amigos, les doy la bienvenida a Muy Fácil, tu programa de la creatividad y de las manualidades y por supuesto de la parte de la bisutería que hoy nos acompaña nuestra amiga María Rodríguez, a quien damos la bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Muy bien, Irma. Yo feliz de nuevo de compartir contigo y yo sé que ustedes en casa también están felices porque estamos hoy dedicados a la bisutería, cosa que a nosotros, a la gente allá en casita les fascina trabajar porque sé, mucha gente me ha escrito, me ha llamado, ha ido a preguntar a la tienda por tus cursos y de verdad pues hay mucha atracción por este trabajo y por toda la variedad que hacemos con este material y por supuesto de mano de María Rodríguez, quien nos va a enseñar paso a paso el día de hoy a hacer unos proyectos bien fáciles, de verdad y muy muy atractivos. Cuéntanos qué nos ha traído para el día de hoy. Bueno, hoy vamos a hacer un collar con cadena y cuerito, pero este es de gamusa, lo pueden hacer también con cualquier otro tipo de cuero. He visto que se está usando muchísimo el trenzado con las cadenas y veo que trajiste unas bellezas de muestras, ¿verdad? Vamos a asomarnos aquí con una de ellas. Miren qué hermosura de trabajo, esto me encanta, súper original esos colores que usaste ahí María. Y bueno, María Entretelones me dijo que estas argollas las hizo ella. Después nos va a dar ese truquito, ¿verdad? En los cursos aprendemos todas esas cosas, ¿verdad María? Sí. Esto me encanta, este trabajo de verdad, muy original y aparte de todo como lo hemos dicho en otros programas, que son piezas exclusivas. Usted tiene su pieza y usted sabe que no la van a repetir en ningún otro lugar, porque de repente podemos hacer una pieza parecida, pero los colores o los dijes que le coloquemos o las piedras van a ser diferentes y eso nos hace la exclusividad, ¿verdad? Darnos la exclusividad. Fíjense, este trabajo es una hermosura. Vamos a detallar bien acá. Miren qué hermoso, al igual, ¿ves? Todo trenzado es parte de lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿verdad María? Sí. Y, fíjense, hace una pieza de verdad bastante elegante, porque miren por detrás. Y claro, ustedes en casita le van a poner la creatividad de todo lo que aquí aprenden, ¿verdad? Podemos darle otros matices al aprendizaje. Veo que trajiste otras bellezas por acá, que también las quiero enseñar, porque ustedes tienen que disfrutar, al igual que yo, todos estos detalles, de verdad. Esta es una pieza que me encantó, tiene tres en uno, tiene su pulsera, ¿verdad? Con macramé, piedra, estas piedras, aparte de todo, son bellísimas. Esta es de color turquesa. Y, bueno, tiene su zarcillo y esto, que es un espectáculo este día. Al igual, este otro modelo que está acá, vamos a ponerlo por aquí para que lo puedan visualizar. Es una pieza bien, bien hermosa. Miren, qué delicado. Dígame, esta carterita es una belleza, este dije. Y ahorita están saliendo muchas técnicas, ¿verdad? Sí. Novedosas. Esto me dijiste hace un rato que le incrustaste piedras. Sí. Ahora vienen con esos orificios. Vienen, las piezas vienen con los orificios, entonces uno para darle un toque diferente le coloca las piedritas. De estos separadores, que vamos a hacer un ponchado aquí. Fíjense, las piedras, ¿se dan cuenta allí? Vienen con esos orificios y ustedes incrustan esas piedras. O sea que, hoy día, son más diferentes, ¿verdad? Las técnicas y podemos darnos el lujo de tener collares totalmente diferentes. Aquí tienen otra pieza, que es muy bella. Esta es un dije de la Virgen del Coromoto, miren qué bella. Muy sencilla, pero de verdad preciosa. Y de estos tienen su pulsera, con sus cruces, muy alusivo a los dijes que le puso, ¿verdad? Bueno, María, entonces manos a la obra. Vamos a hablar un poquito del material, lo que vamos a usar, para que todo sepa. Bueno, vamos a utilizar una cadena que sea un poquito grande, porque hay más finita. Gruesa, quieres decir, ¿verdad? Sí, gruesa. Ajá, de orificio, sean las orgollas gruesas. En este caso trajiste una, que si la podemos visualizar, es como el doble, ¿verdad? Cada arito viene por dos. Sí, porque tenemos así las normales, pero muy chiquitas. Ajá, entonces quieres que sea un poquito gruesa para poder hacer bien el trabajo. Se puede mezclar, porque por lo menos el collar está ahí, estaba en el medio. Un pedazo de aquí. De esta, de la doble. Sí, va a ser la lisa. Ajá. Y la doble la usaste para los dos estrellas. Exacto. Perfecto. Anoten esos tips, son muy importantes para la gente que trabaja con esto. Ok, entonces tenemos 50 centímetros de gamusa rosada, plana. ¿Qué hacemos? Agarramos las argollitas, introducimos el cuerito. Desde la punta, ¿verdad? Ajá. Hacemos un nudito normal. Sencillito. Y la buena se lo doble. Me quedó muy largo. Ajá. Lo hacemos ahí trenzando primero. O sea, le dejamos un excedente allí como de 3 centímetros o 4 centímetros aproximadamente. O menos. O menos. Ajá. Entonces agarramos el primer aro, pasamos por debajo. Al aro siguiente, ¿verdad? Y por el centro del cordón. Y vamos haciendo como así. Como unos nuditos. Ajá. Como una cadenita. Como una cadenita. Exactamente. Por encima. Y vamos haciendo el mismo proceso por acá. Y en el siguiente, la pasamos por dentro y hacemos la cadenita. Ajá. Es muy fácil hacerlo. Tomen nota de eso. Eso nos sirve. Lo podemos poner del lado de arriba o por debajo. Y le podemos también colocar piedra. También, ¿verdad? En cada asada la podemos colocar un dije, una piedra, algo allí, ¿verdad? Lo que vayamos a hacer. Entonces seguimos ahora después por debajo. Me han preguntado de tus cursos, María. Ya lo hemos dicho en entregas anteriores, ¿verdad? Pero es bueno refrescar para aquella gente que apenas nos está viendo, ¿verdad? Por primera vez. Tus cursos. ¿Qué enseñas en tus cursos? Son seis piezas lo que vamos a elaborar. A elaborar. Ajá. ¿Y técnicas, más o menos, para tener idea? Son varias. Macramé. Macramé, alambrismo. Vamos a trabajar con esto también, con cadenas, ¿verdad? Con estos trenzados que están tan de moda. Sí, de repente, ¿verdad? Y el alambrismo que va con todo. Que eso es tan importante manejar eso porque a cualquier pieza le puedes colocar, ¿verdad? Es un curso bastante completo, cosa de tres clases. Y lo único que usted tiene que llevar, las pinzas. Las pinzas. Las pinzas, los cortadores, ¿cómo se le llaman a eso? La pinza de punta cuadrada. La piqueta, punta redonda, punta plana. Este, lo más esencial, ¿sí? Esas tres herramientas, ¿verdad? Entonces, sería la pinza, punta redonda. Punta redonda. La punta plana. Y la piqueta, que son las tres herramientas más importantes. Lo demás, ¿verdad? Este, nosotros allá en la tienda, pues, en Mamá Yoli, pues, tratamos de facilitárselo. Y un combo de materiales que la profesora siempre les pide, y lo vamos a tener allá a la disposición de ustedes, a la venta. Un pequeño combo para ustedes trabajar todas estas técnicas y tener, llevarse sus muestras a su casa. Eso es lo más importante, ¿verdad? En tres clases. Y para venderlo. Claro, eso es lo importante de esto, amigos. Yo siempre los digo y se los recomiendo. Esto es un proceso de aprendizaje donde invertimos, ¿verdad? Y le sacamos provecho, este, vendiendo nuestras piezas, porque hoy día es una alternativa, ¿verdad? Sí. Para seguir nosotros tomando nuestros cursos y comprando más materiales. Lo bueno de esto es que se me enredó y pueden ver que es facilito. De corregir, ¿verdad? Sí. Eso lo alamos. Porque a veces se mueve la... Sí, se me mueven los eslabones. Entonces viene por acá. Me he equivocado de eslabón. Ok, eso es importante, pues a todos nos pasa. Vamos prensando. Hay que tenerlo tenso para que no se doble, ¿verdad? Sí. Vamos terminando aquí para colocarle la otra. Ya se empieza a ver bonito el trabajo. Ese prensadito. Y constantemente María está sacando nuevas piezas, al igual que esta pulsera. Esto sí lo enseñas en el curso, ¿verdad? Sí. Esa es una de las piezas que va para el curso. Muy, muy linda, de verdad que sí. Son muy fáciles de hacer. Un trenzado. Y está muy de moda. Me gusta muchísimo hoy día estas piezas. Bueno, entonces vamos a hacerlo hasta acá. Y vamos a incrustar el otro. Agarramos igual otro color que tengo aquí amarillo. 50 centímetros. 50 centímetros. Aproximadamente, ¿verdad? No te lo he dejado listo, pero esta va a... Esta vez lo vas a hacer más cortito para que te rinda más allá, ¿verdad? Esta pasa diferente. La metemos por acá, por el primer eslabón de la otra cadena. Y la metemos por el primero de acá. No tengas el primero. Interesante la cosa. Y empezamos... Acomodar bien la cadenita, ¿verdad? La metemos por debajo de la otra. Y por encima de la que tenemos nosotros acá, de este lado. O sea, metemos por la de color fucsia, en este caso. Repitamos la acción para poder... El eslabón aquí es esta. Esto, en principio, parece un poquito complicado, pero después uno le va agarrando la cosa. ¿Por el mismo elabón que empezaste? Entonces, así la va uniendo. Y otra vez, por debajo del rostro. Por debajo del anterior. Del fucsia. Y por encima del otro. Del amarillo. Por debajo del fucsia y por encima del amarillo. Con esta imagen nos vamos a corte. María sigue adelantando el trabajo. Y ya regresamos con más de Muy Fácil. Y ya regresamos con más de Muy Fácil. ¡Gracias! ¡Gracias!